Richard Rojas aseguró que su irracional acto se trató de un llamado de auxilio. Desde la prisión de Rickers Island, Richard Rojas, el responsable del masivo atropello que terminó con una joven fallecida en Times Square, rompió su silencio y contó las motivaciones de su irracional ataque. La mañana del jueves, Rojas de 26 años, condujo su vehículo por una avenida principal de Times Square, en Nueva York, atropellando a decenas de personas y causando la muerte de Elisa Ailsman de 18 años. Quería solucionar mi vida, quería encontrar un trabajo, quería una novia, dijo Rojas al New York Post, agregando que su ataque se trató de un llamado de auxilio. A la espera de su juicio por homicidio y lesiones graves, el joven afirmó que quiere ver los vídeos de cámaras de seguridad para cerciorarse de que efectivamente él fue la persona que lo hizo.